Hola chanchitos y chanchitas, el día de Oink vamos a dibujar a este personaje de la marca de Sanrio llamado Pochaco Así que acompáñenme para ver cómo lo hacemos Primero vamos a hacer el boceto, que es un círculo, no tiene que ser perfecto porque de aquí vamos a ir sacando la figura del personaje Hacemos otro medio círculo en la parte de abajo para hacer como los cachetitos Ahora lo que vamos a hacer es las orejas, que son un poquito más largas como en forma de gotita Aquí estoy remarcando ya la silueta de lo que es la cabecita del personaje de Pochaco Hacemos unos cuantos pelitos, que son tres Un pequeño óvalo para la nariz y luego los ojitos, así que se vea que está muy feliz Aquí estoy delineando la figura realmente ya como va a quedar Movemos al chancho que nos estorba Lo que estoy haciendo aquí es borrar las líneas que me están a mí estorbando para ver mi boceto final Rellenamos la nariz, ponemos los chapetes Y ahora que lo que estamos haciendo es ir hacia el cuerpo Hacemos unas líneas en la parte de abajo para hacer la camisa Continuamos con la segunda, un par de líneas más Ahora vamos a hacer las patitas, que es un círculo La pancita Otro círculo para la otra pata Una curva para lo que vendría siendo la playera Y luego un par de circulitos para que sean las huellitas de las patitas Vamos a borrar unas líneas porque así es el personaje En la parte de las patitas Aquí estoy también borrando otras líneas que me estorbaban Lo siguiente será pasar nuestro diseño a papel de acuarela Si quieres saber cómo lo hicimos, te dejo el enlace en la pestañita de arriba Para que vayas a ver este video Una vez que ya lo tenemos, ponemos nuestro bodel Traemos nuestra agua Las acuarelas Y no olvide siempre un pedazo de papel para poder limpiar nuestro pincel Comienzo con el negro diluido Pero me di cuenta que mejor usaba mi godet Y activé, como ya les había comentado en otro video La acuela que ya tenía en mi godet Comienzo con el delineado de la figura Vuelvo a mover el chancho que a como se quería meter a la toma Y continuamos con la otra orejita Este delineado es más grueso que los normales De hecho si se fijan en esta ilustración, estamos empezando por el más oscuro Vamos a ver qué tal funciona porque es la primera vez que lo hago Rellenamos la naricita, los ojitos Igual si no te queda muy obscuro la primera, puedes volver a intentarlo pasando más pigmentos sobre la misma línea Seguimos con la camisita Con la manita Las patitas Rellenando también las huellitas Y aquí lo que voy a hacer es Con mi color negro voy a ponerle más agua Para crear un color más diluido Que sería un gris clarito para la sombra Voy a tomar morado Un poquito de rojo Voy a hacer la playerita Coloco un poquito más de rojo Para que se vea más rosita Aquí voy a girar y voy a activar otro color que ya tenía Recuerda también siempre apoyarte con tu dedo en chiquito Para que sean trazos más definidos Aquí estoy dando unos detalles al delineado Y oscureciendo un poquito más las orejas Que son más negras que todo lo demás Otra pasada al delineado con negro Y aquí voy a tomar un poquito de azul clarito Que estoy diluyendo con mucha agua Para que no se vea tanto Retiro el exceso con un pedazo de papel Y sigo dándole a todo la ilustración Esta sombra azul no viene en la imagen que yo tomé de referencia Pero a mí me gusta Tenga una pequeña sombrita de azul clarito Aquí un chanchotip Me pasé de pintura Entonces lo que estoy haciendo es como Tomarla de aquí mismo Para seguirle dando a otras partes De esa manera estoy llevando la pintura de mi pincel A otro lugar Sin que se seque Vamos a hacer unas ligeritas líneas de color rosita Para que se definan más los chapetes Aquí lo que voy a hacer es el fondo Por lo que tomé un pincel más grande Para abarcar más espacio y no tardarnos tanto Mojo mi pincel y tomo directamente el color de la pastilla El cual también estoy diluyendo con más agua Ya terminé mi ilustración Por lo que voy a hacer ahora es limpiar mi pincel Recuerden chanchitos y chanchitas Que es muy importante siempre limpiar sus pinceles Les retiran toda la pintura en el agua Lo secan con papel Y le tratan de dar forma con sus dedos Retiramos el godet Retiramos el agua Y esperamos un montón de rato a que se seque Pero que tal si en lo que esperas Le puedes dar like y una piscinita arriba Si te ha gustado el video Si estás aprendiendo algo Y también por qué no Suscribirte con nosotros y activa la campanita Aquí mientras esperaba mi gatita se subió a mi ilustración Todo bien El siguiente paso es el delineado El cual estoy haciendo con un marcador fino negro Como puedes ver es un delineado diferente Ya que no estoy cruzando nunca ninguna línea Así por todo el dibujo Menos por la sombra Porque la sombra solamente quiero que se vea así También un poquito de rojo para los chapetes Firmamos nuestro dibujo Y a mi me gusta ponerle la fecha Para saber en qué momento la hice Espero que hayas aprendido algo Puedes seguirnos en nuestras redes sociales Como Instagram y TikTok Todos con chanchoart8 8 con numerito Muchas gracias Espero que te haya gustado Y nos vemos pronto Sale bye Chau 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 Chau